Me levanto joseando, lo aprendí de papá Con la barriga vacía nuestra felicidad El dinero no lo es todo, pero sin dinero no eres na' Entonces, ¿qué te puedo contar? Que tenemos que josear pa' comer Porque no nacimos en cuna de oro De rodillas no he perdido la fe Porque yo sé que un día mejoro Tenemos que josear pa' comer Porque no nacimos en cuna de oro De rodillas no he perdido la fe Porque yo sé que un día mejoro Un día de todo mejoro, pero no mejoro No quiero ser el mida, pero quiero todo en oro Me quedo en el bando con feo, no colaboro No, los que me rechazaban ahora que no me hagan coro Yo tengo el teléfono ocupado, el día he reventado Me duelen los dedos, descontan los que me he buscao Me dan nostalgia de pensar de todos los trotes que he pasao Pero gracias a Dios que estamos coronados Viviendo de mis sueños De que eras pequeño Viviendo de mis sueños Porque lo logré Porque le puse empeño y nunca me quité Tenemos que josear pa' comer Porque no nacimos en cuna de oro De rodillas no perdimos la fe Porque yo sé que algún día mejoro Tenemos que josear pa' comer Porque no nacimos en cuna de oro De rodillas no he perdido la fe Porque yo sé que algún día mejoro Dice Porque estabas harto de llegar y nada más viajó con habichuelas Muchos que quieren discriminarlo Su pasado cuestionalo Pero el menor va a sungarte en que le duela Se lo siento mal No quieren aceptar que soy real Y se le gran que a mí me vaya a amar Quieren ver mi cuerpo Tirao en la sala de un hospital Pero yo dudo que falle lo que está encima del altar Vivo del joseo, me cuido de fariseo Si me muero con mis cosas, hacen un museo Chingo, fumo, escucho una pista y me museo Me puse pa' lo mío, me cansé del menudeo En el banco no los veo, las comas y los ceros Las pacas con las comas, coronado con mis parceros Quiqueando en el patio con fellow blonde y gatillero Cogiendo las botellas de champán de cenicero Por lo mío muero, las caletas con dinero En PR cangrejero, en RD o los mineros Código callejero, mi correo una cuatro cero Siempre tengo lo que quiero y si no lo quiero, lo doy Los míos saben quién soy, gracias a Dios por hoy Amigos difuntos me cuidan siempre, por donde voy Seguimos invistos como Floyd, Mayweather Roncan que van a tumbarme, pero no pueden Ganamos que josear pa' comer Porque no nacimos en cuna de oro De rodillas no he perdido la fe Porque yo sé que un día mejoro Y es que tenemos que josear allí No estamos en freezer ni nada de eso Mucho menos hay gente que vaya a falsear Porque es que se doblan por nada Y mientras están emocionados Dicen que son puros, pero su lealtad se pueden negociar Entonces ya no digo nada, ey Yo tuve que josear, ey yo Porque yo no nací en una cuna de oro Antes yo vendía el cancilla y salía pa' la calle Venía del capotillo con dielata y yo no seo Porque quiero también Y le sigo dando gracias a Dios por todo Y estamos escalando de cero a cien Te la vamos a poner si corre con malo coro Ah, bella corra el chamaquito que compone Vivo pa' cantalo Felo Blum Jambi Felo Blum Y Favo Castillero 23 Sauer City Frangel Frangel B Sauer qué Bloque Gatti Yeah Mati Fa Fuck fake Venus Music Miki No es de boca, R-B 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 No es de boca, R-B